Muy buenas gente, aquí estamos en el final de Just Cause 3, este esperado juego de mundo abierto que ya sabéis que salió hace muy poquito Y bueno, la cosa es que voy a introducir un poquito, voy a decir lo de siempre con los finales, que no va a ser comentado para que veáis íntegro el final Y poquito más, espero que os guste muchísimo este final, si os gusta el like favorito se agradece muchísimo, si podéis compartirlo para que más gente lo vea, pues mejor Y nada, os dejo con el final, ¡adiós! Sus muertes no serán en vano, Dirrabelo adora las llamas, pues de las cenizas se alzará Medici, como el Fénix, el mundo libre está con vosotros Saboread vuestra victoria, medicianos, pues hoy la guerra se va a terminar Rico, por Dima, por toda Medici, Dirrabelo aún está ahí fuera, hay que encontrarlo y acabar con él Oye, ¿por qué no lo celebras? Ha muerto mucha gente buena, Annika Un helicóptero militar salió de la torre del mando central justo antes de derrumbarse ¿Y dónde está? Mi fuente dice que entró en el volcán y nadie lo ha visto salir después No permitiremos que huya Estamos contigo, Rico Vamos a por él, Rico, por Dima Nos vemos en el volcán y cuidado, Tirrabelo no caerá fácilmente Vamos a ir a por ti, malnacido Dirígete al volcán, Rico, nos veremos allí Rico, he estado pensando ¿Qué planes tienes para cuando acabemos con la revolución y tengamos libertad y esas cosas? ¿Qué es lo siguiente? No lo sé, yo en realidad no lo he pensado Pues es hora de empezar, hermano Vale, ¿qué has pensado hacer tú? Se me había ocurrido montar un negocio, ya sabes, hacer de mis garajes concesionarios, convertirme en vendedor ¿En serio? Sí, sí, oye, ¿quieres ser mi socio? Frigo y compañía, distribuidor de coches de lujo Las ofertas revolucionarias Ah, precios de auténtica locura Chicos, tenéis que estar de broma Ah, sí, 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 claro, no le hagas caso, Rico, tenemos que hacerlo Ya veremos No, 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 empezaremos por abajo Primero vivirás con mi abuela, como cuando éramos niños Podremos dedicarle tiempo Terminar el coche Ya veremos, Mario Cuando caiga de ravelo, lo primero que pienso hacer es tomar una copa en una playa Solo Su helicóptero está blindado con Bavarium Lo imaginaba Un blindaje de Bavarium no me detendrá Es lo que hay, hermano Dale, caña Entra ahí, Rico Ya aparecerá Estamos contigo, Rico Desciende ahí Vamos,colo χ … Adelante de Bavarium no me aplicó ¡Espera a que se baje el escudo! A ver cómo esquivas esto. ¡Ha bajado el escudo, Rico! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes escapar de mis misiles! ¡Ahora, Rico! ¡Te encontré! ¡Desaparecerás de la tierra! ¡Ha bajado el escudo, Rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, Rico! ¡Te juro que sufrirás! ¡Ja, ja, hola! ¡No paren, Rico! ¡Ha bajado el escudo, Rico! ¡Sucio, incontrometido! A ver cómo es que va a ser esto. ¡Acaba con él, Rico! ¡Ahora, Rico! ¡Ya casi has llegado! ¡No vas a sobrevivir! ¡No vas a sobrevivir! ¡No puedes destruirme, Rico Rodríguez! ¡Soy Sebastiano Tirravelo! ¡Incombustible! ¡Inmortal! ¡Maldito retorcido! ¡Si acabas con mi reinado, la nación se sumergirá en el caos, Medici se hundirá sin mí! ¡Bien verás de saber algo! ¡Fue tu Tom Sheldon quien urdió la trama para alzarme con el poder, la misma que te convirtió en huérfano! ¡He fallado a mi nación! ¡He fallado a mi nación! ¡Me he fallado a mí mismo! ¡Permití a esos perros imperialistas controlar Medici mucho tiempo! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video.